hoy les muestro lo que compramos para una semana y es en Lidl el blanquito siempre se tiene que parar aquí porque les gusta los berliners pero no lo viste está buscando a los berliners y siempre que viene aquí tiene que coger los berliners un pan casino aunque aquí lo dice pan bimbo ¿verdad? mermelada de fruta rojo un espetec nosotros siempre hacemos los compras los viernes y para una semana y durante la semana si falta algo lo compramos la verdad que no gastamos mucho gastamos más en fruta y verdura y papas ensalada si quieres comer si una ensalada de patata jamón york ya ustedes pueden ver los precios hay diferente jamón creo que yo vi dos creo 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 no no estoy seguro hay algo sí pero no sé cuánto si llevamos salchicha salchicha frankfurt bichitos que los negros o los animales los críos de cuatro patas les gustan queso queso que no puede faltar queso somos adicto al queso adicto adicto al queso pero con que estás no y mentada es como muy freaky con los quesos ¿qué va? ¿eh? bueno ¿sí? ¿cuál? ¿este? cualquiera da igual un cheddar sí allí y la mozzarella que es este queso es súper 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 rico ah y faltamos los los crema el que compramos la semana pasada estaba muy bueno aquí no hay de hierbas aquí no hay verdad no creo que no hay estos no 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 de hierbas aquí creo que no hay ¿dónde has comprado? en aldi no estábamos en aldi la semana pasada queso crema ah 1.25 también llevamos brie pero no hay brie ahora me encanta es que somos fanático a los quesos 2 proteína de chocolate para el blanquito y yogur natural primera vez que yo veo en españa tantas cosas de halloween mira patata pizza otro pizza mini pizza no es todo de halloween pero bueno nosotros vamos a hacer pizza nos gusta comer pizza en el fin de semana entonces hay que buscar pizza siempre buscamos dos de así y lo arreglamos y quedan buen 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 muy bueno una pizza más queso y queso gorgonzola de verdad que somos adicto a los quesos y agua y me encanta ese agua y soya bolsas de basura y aquí en Lidl hemos terminado y así que no estábamos listo porque hemos olvidado ciruela y el blanquito su aburquí y eso pepinoza cuánto calculas que tenemos que pagar aquí yo creo más o menos un cuarenta y pico euro cuarenta y cinco yo diría cuarenta y cinco tú baby cuánto dices y eso sin contar este que no sabemos el precio bueno como yo he dicho pero bueno he calculado mal porque yo dije cuarenta y seis cuarenta y siete sin el juguete de yaco y salió cuarenta y seis con el juguete de yaco pero todavía nos falta coca cola porque el blanquito toma coca cola falta agua del blanquito falta algo de carne falta patata falta algo bueno saliendo de Lidl nos vamos a quality porque queremos comprar huevo y aquí es más barato y no recuerdo qué más es que hay que orar en cada cosa primera estación los alcohol que un polaco sin algo de tomar los viernes no 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 se puede no se puede que hemos hablado que este fin de semana compramos whisky por qué manera tenemos ganas bueno gracias acima ¡Gracias!